efe fiel o una esto es para talofa mofo lofato samuel watnupeli ya y le ney fue y te haurí una lua o el gato mascafa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 La verdad es que la vida es la vida de la vida. y me hacía una cosa que tú eres en ahí y él suafa me trono o suafa el atu, o lo que fiat a hua y fai a palota la itia y yo, lo asumí a lima el marxina de la que yo le he atuí la suiva en novembro, marxina fousa, o le piliota lea, o le va a vayas o lea ufa pena, o no tú ina mailoa, y su y te hua a emece o va a ena fa upfai o lo o fa pea o na natu, o va a e sui nei lalo o va a ena fa upfai pe o lo fa tua tua i lea tuasamo utasi le heropipi, le tautua samoa, manisilava va a ena fa upfai o lea fa ulu ni o natu sui, ole a o vayas saya u fa pea o na fa tulang mai ia e fa atino inai, ia tulanga o fa to sin o fa alawiloa, niya, ele ngata o tomaya o ina o sui wafilfilia o tulanga inga wenga sa nganguwe ai, ia a emece foi o manu lautio la to longona mfufangfai, awa le tapua inga aitumalota itas, niya, eala inga wenga ufa peo na la to ufufoi, ia a tautua inai ia le pa, ia me malu o samoa, a emece o lato itumalo ia manu uumathio akra, niya wama ua, fa alawiloa mai foi o le a, pripoli npo le tulanga foi, nei, o le palota fa apitoa, niya wama mo ilato u, maia itumalo e fitu o lo alala ili gaulanga, ia po fafu atufoi o itumalo o le ne, ia uafufu ina, o le aso sefulo al masina o novembra ia oi, o le a fa pena, o le fata unu inai ia le palota muamua, ni tulanga o matua mtua aile mfai o le aso fa tunanga ina, ia oi o le aso spumarilua lo, o novembra ia o pa alfan o le aso tonu le a uafafapena, o le yei le fufuanga ware tu unga o le a fili tanganga lo, iai ia le tofale moe ma le fa autautanga ia, ae mai sefoi o le tu vai o tausala ia, ma le aumanga mai itumalo e fitu ne ia, ualoa le fa inga palota ia, malo o lato u tusi aawai inisui u o lato u fili filia mo o lato u talitonwina o ilato uia o le atutulai mai ia matofia mai a, e ngalu lue ia, ma au, auna mo itumalo, ae mai seo nungu ma fi o anga ma mori teimai ia le fina ngalo le itumalo ma le itumalo il malai e kia fato ia, ia, ole tu langala nasa moa e malau fa funfonga i le fa inga e pe o na mau arita tu por glame il me yasgo ia, ma arupto ti no pari sa moa e fa tai il e tua olea ua fa monsina ia le tu langa ole aso e fua fua anga iai ia le fa inga palota a, i tu malone i fitu leanga o se mata upoe siliona taua il au taa pua inga ia manau fa funfonga anga il e nei vai tau al soi fuanga sa moa ia, ia, ma onidaba olea ua, se e lo ta sa ia, ua, ua, umafoi on a fa ga solo fuang fua anga il e fa inga ma lowe fi fi e pe o na tulai ma ya iai la nacion i li sa o na fa pito ia, tu wa, ia, e tamay chai pa de mia muamu o la ta tu wa knu ia, ai mai se fo ii al pacifica ii tulanga o tausaha Llevo tu la imaila na fiona y afiame en aomi mta afa Fa un minamu ni ulua Ya aimaise foo yile auvao lefato tuwa Yile tua samu oto sin Ayo lefato a fisi dele samua Waeta pena Waeta pena Waeta pena maaeta uni Aimaise lava lepa iamari mamaduoneitu maloe fitu Itulanga o lau fifiri na fa y el manino y la ufa fongfonga que apuai tu langa y pey una faa ananau yai y el vahenga o lo ratuwa ngayana yikafengamalo, el heropipi, yai, ma watau tino fo yela la tufeilam tu si, le tofa ya leal el pule, rimoni ayafi yale tu langa ole manu malo o mamayo suyo el heropipi si, le ango y tu malo oye, le aza tu langa yai una suyo el heropipi y le fai nga palotele al caja ea o na tu langa e moni, lana au unanga ma moni lana tau tuanga, mole y tu malo aemai se o no uma fi aca, o nefisitele na samway, oa, tau tino ya le fai la tuya el heropipi a, etar si, le aza tu langa faitea, ua toi tena ron, ua toi fa pena o na toi suya y a le tura y mai, ole heropipi la toki, taita iale sao samway, pa inga su maradito samway, o lo inale tau faa, o lo inale moe ma le fao tau tanga, o lo inale fina ngalo ma nganga ma loto e le ngata, o sa oao ma tamaitai, o falitua ma tausi, ai ale ma losi, o nuu maafio angai le lua sumaritasi o le taimi e ao, e ao ona tato u tilo tilo tutoa, i tu langa e pei ona, tuafua iai, i lau mai tau nonofo, faasful tau sanga sa mway, sa fa pena o na tau ave ina mai ai, el heropipi la ta ma lo, lua sumaritasi o tau sanga sa fa pena o na tui lai mai ai, tui la epa, ai alem pa il mia o lo ta ma lo, o le a uleta ua, la fiunga i tato alii ma, la fiunga i deano alii o e na mua i malai, le anga ufai langi ili fo langa, ai ole vaitao le neyo lo soifua nofo, malgata o matamata nofo i tu langa, o bufai o lo ta ma lo, ya va, o le faa si tele nana a whai i faasaful tau sanga sa mway, na e mai tau ina ai, ole mautau ave lava a tui la epa malheropipi, o ngā duenga whai, e tau tala ngagwa, o anga duenga u tau tala mai sa mway, alheropipi ilau ta poa ina, o farate tele, o marae vā lele, o vā lele, o le tau fau si a ina, o le waf, ai au il ele sa mway, malousa o lo tonga malousi sio, pe a fai e tau tala ngagwa, awa o le mautau ave leare heropipi, pe a fai si tele nana, fai tam pō ua a ele po lango el gato maftanga, le neitu lao leaso sa mway, wai e ta pena ye, ai ah, lele i atua se sefuru vayaso tau neion tula imai, le fatua tua iletua sa mway, a fai e tau tula imai, a fai e tau tula imai, malona au ba, o le arme wai e sil sila i a i temi, o le uputau tino, al dapur kalamem, ma laufa a fai e tau mway, ah, pe a fai e tau tula imai, pe a fai e tau tula imai, wai a solta imaftanga, o le molimoli o le anana, o le fa a fai e tau, o le molimoli o le loto fa aftai ilana fio ngayitama itai pāni miya, ma le fatua tua iletua sa mway otasi, a wako e olewa va i a ata ata o tau le, olewa ma nino ili tapua inga sa mway, tu lange pe o na outou, fai fai e tau nai, le tapua inga sa mway e tu muama, pule onoi salā fai e ai ngalitai, ma le va o fai e tau tula imai, le tapua inga sa mway e tu lange, fai pe nai, o na tōmayayi, le metakwa le fatua inga sa mway e la utapua inga, e to tonu, o no u mafio inga a e meise, o itumaloi lima su malgasi o le gato inga sa mway, e le e atore se fulu vayaso, ma le fa se fulu tau sanga, luas utolo tau sanga, nga tula imai yai, tu ila epa, e a vea mupalmi, ole winga le ole faa sili, ole tapua inga, ila utapua inga, ila neitao li malua sa mway, lakato u mafio tanga, fai fai pia, e o, ole ale heto e o, e isi faa mtala nga papari, ili tele, maleano nga, e o, o mea sa faa pena, o na, la ngona ili faa anonoanga, le tele, maleano nga, ole pangatia, le mafio tia, e o, matulanga sa faa pena, o na faa polonga ina, oe le samoa, a e meise, a oude samoa, e oa, samoa e lua tunu pele, ole tangi ale pumate, ilaw faa fongfong a tapua, Pero en el momento de que nos aportan, nos permiten que nos ayude a conocer a nuestro pueblo, para que nos ayude a nuestro pueblo, y nos ayude a nuestro pueblo. Un poco de hoy. Un poco de hoy nos ayude a nuestro pueblo, y nos ayude a nuestro pueblo, no fue lo ya y le vao le saofa pito y la autotapua inga talon tula y mai le heropipi malolato no ose tu musul na ale kato por clame facan po ua aile pola y la autotapua inga talovaina ua avatua i a tulangai pei una yei i tu malo e lua le a saofa pena o na morita i mai yei le finangalo la famusnonga ilana fionga ilifong fetalaise eto e tanga iane i tulangai pei una yei i a sui nei saamoria ma ua toe fa pena o na toe aveine i tua tulangai pei una yei la famusnonga saafata nui ina saafata nui melalua ai mai se osa nganga nui melfa ua manino e faa longlongo ma le faa fonga oe saa moa e tulangai yei saafata ua faa pena o na toe ta si fu fu fonga heropipi ilo la tau sui sa manu malo mai yore ole sili telele na afaina manu malo mai ila palote telele ea malayee o na malieelono finangalo efapea o na toe ave eitua nui merasa itu ata ole nam teapu salmawe mala ufonga tau ra opumoni saa solintu la aafo saa solintu la aafo fa pena o ila i tumalo saa ang faa No, 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 no. No, 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 no La gente está diciendo que todo el mundo baila y no lo hacía el mundo en donde tienen el dinero en el nuestro país ¿No? Y vamos a enseñar el mundo ¿No? En el chino se llama tu asesoropolía Alamo no está en el campo de la escuela Algo que se quiere hacer, el alma no está en el campo Y cuando el alma no está en el campo El alma no está en el campo de la escuela Y si no está en el campo de la escuela No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ya se hacía así pero el auto está y el tema a la anda la anda una maní no le mata la vay la utapua inga ma la ufa fong fong tu a laña se hacía pena una tulaimayai pero vesía a la tátunu y le tele pero le anonora isa muare y mea se hacía pena una fictoso inay El señor de la iglesia se le ha convertido en un país en el país y en el país. El señor de la iglesia. La iglesia de la iglesia y los niños se le ha convertido en un país. Oye, tú ya, ya, leo lo que hay más. Lea lo que voy a hacer para mí y me está por la mesa, ya, ya. Voy a hacer una máquina, una fatenaria, una huma, y ya, lana no fue una satisfacción, y tú y la, ya, 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 ya. Leó lo que voy a hacer porque había un bojo de los aquí. Leí que hay más alguna mierda. Ya, 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 ya la que me leavía entonces Jesús. Ay, ay, ay. el lector efisil niya le tofafatupu el lector efisil niya le tofafatupu y hay la acción el tuya tuya y ahora está tu tilosa muay tu la nga y pey una nga iba y hay y le foto a ima y foo y olsao la nación y tama ainga le acción a yatupu he oye i nga otole i maítu pua sanmuae ma leo fafonfona ta a pua ee el vea maaolo tamago a oleolo tapisanea tuntun tu langa o le laatiro a luá ffemalima he oye e ui lava laa agua uumaona un maii le mane lenga foe il gama ainga ma faa pia mai a si e ngafosei se e agafa penga angafosei ca e sengi lea vayenga En el momento en que las personas no se despegaban a estas personas y a otras personas, pues a todas las personas no se despegaban Esto es más grande y más grande, pero la acción de la gente Esa es una persona que se despegaba Y todos las personas no se despegaban a estas personas La mayoría de los niños que están en la casa, no nos dañan, no nos dañan, no nos dañan, no nos dañan. Tenería, en marcha, no nos dañan. Y si no te dañan, si no te dañan, y si se le dañan, no te dañan, no te dañan. Si te dañan, el diablo, por tanto, y a tu langa y peo y a fana na huay y a fapera y a fapero y le vay le mea y tafe oye oye sa moa mal tu langa y ae y a la u tofi y a mako anga leo le anga i oe el ta porclame sa moa e to tele le paia man mamalu le tatu pe lavo un au fayat faa tulou y a faa tulou i le paia la aigna sa marieto a faa tulou le paia la aigna sa tupua le anga e a o lavo on a tu sao y a i se la ngona faa tam po oa aile pola aile meise oe le sa moa e la u faa fongfong a ta poa ya ya olea owa y a il ta ton marieto ya ua mae a tu langa y peo na lunga la loa ya y a tu langa foo y a fapero sinonga le otoe po una maeta oa la uba y la suafa marieto a orine ea foa itama anol gara la ua tass iai le faa aftinga ma le fi linga y tulang y a ua tullima yai y a il sunga el marieto morir o leal lo es fascino y le marietoa lesa a verma a verma fa aolo da a tu a y le tele otausaka y le tele otausaka hay una fisili, la yayse ma'a nalaka la yayse ngan un apis, una fisili la samoa y una ua tula y ma'i y le sunga el marieto morir, samuae o efa fonga ee se la nana o le marietoa y le temi el ney samua o lo ottauwa inunofo o lo o po opea le falla ma ulo al muila e le o se tangata sa a tutomu le ma'otafono samua No, 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 no. No, 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 no Y ya, o le fatua la ngona, o le moni oleupa, o iwa mafuai, o na mannato dato polka la me saamuai, ma lao taa poa inga, ma lao faa fongfonga, ilenei taa udi unwa luo dato maafdanga, se ava duu se faa fisi. Y ya, le anga ili leo na tato langa nga mea, ili leo na mata o na tato taunga whai, e tato utetu ito, ma lao fiei tulanga e pei una iai, ili whainga ma lao ua tulai maine. Le anga si lao pa sena iapari i saamuai pei langa o na outa ua, a, ili koe sui al ka ma lao ua e tofia, o le ma lao ua e to tofi saamuai. Le anga si tu langa e pei una taunga faima iai, ili heropipi ma la kufapia mai, e tato e sui ilga ma lo, ili taa al krismas e ili tausanga al nei, a, sorry wefa, ma ole oputo tino nga e taa polka la, sorry wefa, no way. Le anga ili mannino, ili le langona, uo o mai ili tino, o le gampo ua aire polano, e tu ma lo e fitu e pei una fatta pena ne. Ai e wala na ofisini niya, lauta po inga i tu langa, ili suafa al mai e toha, ma le suafa a tupua, da ma aina ua taatunu ua saamuai. E au, e au onatatu ua ta pisa, e au la vanatatu ua ta pisa. E au onatatu ua, a, ah be lavов, a mua mua, ili suafa al mai, et tu ma lua ma lua ta, tai rao ta pisa maia, No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.